¿Cuál es el hecho de mi esposa estar aquí? de la vicealcaldesa, pues pudimos hacer con poco dinero muchas cosas, vale decir que todo lo que ustedes han visto en todos los departamentos, en la recesión, yo le podría preguntar, en los regidores sí que se colocó, porque sopa que es dulce, que venga dulce por un pleito, pero lo que sucede es que ellos cuando quieren piden su asunto aparte y cuando no quieren que uno lo haga, pero no hay que ver, lo importante es que se hizo, que estamos aquí, si Dios lo permite, para el día 21, es la fiesta de los empleados. Pretendemos hacer una fiesta como lo manda la ley, ya que no estamos solamente, no es por un asunto simple de que llegó Navidad, sino de que también nace el niño Jesús. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo de mantenernos unidos, vamos a hacer el esfuerzo de trabajar en equipo, vamos a hacer el esfuerzo de cubrirnos uno con otro, pero no de cubrir lo mal hecho, sino de que si un compañero nuestro está enfermo y a él le correspondía levantar algo, entonces hágalo usted ese día, que posiblemente dentro de poco tiempo él tendrá que hacerlo por usted también. O sea, el asunto es que nos mantengamos en familia, sobre todo, y ver la posibilidad, por favor, de que los hombres, sobre todo, meditemos ahora con relación a lo que es la violencia intrafamiliar. Señores, nosotros no podemos seguir maltratando a nuestras mujeres, y nosotros aquí hemos asumido un compromiso de que aquel hombre, óigase bien, sea quien sea, aquel hombre que maltrata, sea una empleada, sea su hija, sea su mujer, sea su sobrino, sea una mujer o lo que sea, no puede trabajar en el Ayuntamiento de Santo Domingo. Bien, bien. Así que con estas palabras...